La Feria de Proyectos de Negocios, denominada Generación E, es el trabajo final del curso Introducción a la Administración de Negocios. Esta feria se realiza en el marco del proyecto Emprender e Innovar, que promueve el emprendedurismo y la innovación en los estudiantes de la Escuela de Administración de Negocios. Esta actividad también busca fortalecer el vínculo entre estudiantes, el sector productivo y la sociedad en general, por medio de la presentación de ideas de negocios innovadoras y con sentido de responsabilidad social. Nuestra empresa se llama Refresticos, estamos presentando la bebida Orgullosamente Tica. La idea de nuestra bebida es traer de vuelta las tradiciones costarricenses. Una parte de nuestros ingresos irían destinados a una campaña de mar viva, a un programa de limpieza de nuestras playas. Entonces nuestras bebidas son altamente atractivas para los clientes en su aspecto visual y aspecto tradicional y también podemos hablar de que es muy responsable con el ambiente. Criterios como la propuesta de valor e innovación, el conocimiento sobre la idea, su viabilidad financiera, la responsabilidad social y la presentación de la idea durante la feria fueron evaluados por un jurado conformado por empresarios, académicos, consultores y representantes de empresas patrocinadoras. La brosa de café es un exfoliante y también ayuda para la inflamación y el suero de leche tiene muchas propiedades como vitaminas, aminoácidos y también ayuda a la cicatrización en la piel. Entonces queremos aprovechar todo eso y unirlo en un jabón. Entonces ahí nació nuestra idea porque queremos abarcar la parte de belleza de Costa Rica y también comentarles que estos productos vienen de la zona de Turrialba. Es fácil la obtención de ellos. La Escuela de Administración de Negocios realiza las ferias de ideas de negocios como una manera de promover el emprendedurismo en los estudiantes de nuestras carreras, tanto de dirección de empresas como de contadoría pública. ¿Por qué es importante esto para el país? Porque son los jóvenes futuros empresarios que van a venir a generar empleos para la sociedad y también formas de satisfacer de manera innovadora las necesidades de la sociedad costarricense. Es importante que la Universidad de Costa Rica haga estas actividades porque así nacen y le dan la oportunidad a las personas de implementar nuevas ideas que son para el beneficio de todos, para Costa Rica, para darse a conocer, para aprovechar todo lo que Costa Rica tiene.